Nos encontramos con Lina Marcela Salazar, ella es la encargada del punto de aquí del Caribe. Cuéntanos cuáles han sido esas metas que has alcanzado gracias a tu trabajo en Gane. Pues hasta ahora comprar una moto, que era lo que yo quería. Uno colocarle como mucho empeño al trabajo, con carisma, porque si por lo menos, o sea, si tú no tienes carisma para atender a la gente, los clientes ya te van. Entonces, pues yo pienso, o sea, sobre eso es que yo he podido cumplir mis metas y ganar más dinero para poder pagar la deuda de la moto. Mis hijos son el motor para yo trabajar y todo. Bueno, cuéntame cómo ha sido ese tema de compartir con tus hijos, pero también mantener el ideal de las metas aquí en el trabajo. Pues porque como yo trabajo solamente medio tiempo, entonces medio tiempo estoy con ellos y medio tiempo acá en el trabajo. ¿Qué edades tienen los niños? Once y nueve años. ¿Y cuáles son las voces de aliento que ellos te dan para que sigas trabajando? Pues yo por lo menos me pongo muy feliz cuando de pronto ellos me piden algo y yo se los puedo comprar. O sea, lo que ellos me piden, para mí, o sea, yo quedo satisfecha con que yo vine, o sea, con trabajar. Yo sé que con esto yo le puedo comprar a ellos lo que ellos necesiten. Bueno, ahí está el consejo para todas las asesoras de Ganeja Mundí para que con esfuerzo y dedicación alcancen todas sus metas. Realiza Zulio Araona.